Este es un avance informativo de Crónica TN8. Buenas noches amigos que nos sintonizan a través de redes sociales. Gracias por estar en sintonía de nuestra transmisión en Facebook y Periscope. Les saluda Edilson Rodosco y es un placer presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Joven enfermero matagalpino pierde la vida en un accidente. Este miércoles en el municipio de San Isidro, un joven enfermero pereció al verse involucrado en una triple colisión. El incidente vial ocurrió en la cercanía del kilómetro 116 de la carretera Panamericana Norte y supuestamente se produjo cuando el joven Helton Alexander Mesa Reyes viajaba a bordo de su moto e intentó aventajar, pero cuando pretendía ingresar a su carril impactó contra un automóvil, perdiendo el control y colisionando de frente contra un camión que se desplazaba en sentido contrario. En otras informaciones capturan a 17 delincuentes peligrosos en Chinandega. La Policía Nacional detuvo entre el 31 de julio al 13 de agosto a 17 delincuentes en el departamento de Chinandega por estar involucrados en distintos delitos de peligrosidad. A continuación les dejamos las siguientes declaraciones. En el municipio de Somotillo se capturó a Henry Eduardo Reyes Oviedo de 25 años y a este se le ocuparon 96.550 dólares americanos y dos vehículos. También en compañía de Henry Eduardo estaba prófugo y circulado Ronald Giovanni Rivera Paz de 28 años, alias El Pompeado. En este momento de la elección policial se nos dio la fuga y embistió a las fuerzas policiales con un vehículo. Por abastecimiento de drogas en el municipio de Somotillo, Fernando Alfredo Contrera de Gaitán, 22 años, a este se le ocuparon 224.8 gramos de marihuana. En el municipio de El Viejo por abastecimiento de drogas. Cambiando de tema, el comercio en León se ha dinamizado por la gritería chiquita. Los comerciantes de dulces tienen buenas expectativas para este 14 de agosto, donde tradicionalmente en el departamento de León se celebra la gritería chiquita. A continuación les dejamos las siguientes declaraciones. Esperamos de que sea todo un éxito vendiendo todo el producto que tenemos y pidiéndoles a todas las peligreses de que nos visiten. Se desborden, hay que comprar aquí su sector de pólvora, que compren todos sus productos que quieran comprar porque todo está permitido y ofrecemos mucha variedad y buen precio. Tradicionalmente las personas vienen a comprar lo que es su pólvora para celebrar la Virgen de Asunción de María. Para finalizar, Grecia pide ayuda a Europa para sofocar incendio. Grecia ha solicitado ayuda a Europa para hacer frente al incendio que está arrasando parte de la isla de Ubea, donde las llamas han causado ya daños en varias casas hasta ahora sin heridos. Las autoridades han evacuado de momento a cientos de personas de cuatro aldeas, así como a los monjes del monasterio de la Virgen de Teotocos. Las autoridades han declarado el estado de alerta para Ubea y la región de Grecia central y han solicitado asistencia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Gracias por habernos acompañado y recuerde para la ampliación de estas y otras informaciones estar pendiente de su noticiero Crónica TN8. O bien visítenos en nuestra página web www.tn8.tv. Les acompaño Edilson Orozco. Hasta la próxima. Este fue un avance informativo de Crónica TN8.